A ver, por eso está muy complejo, pero a ver si está venido para mí. Sí, así es. Muchas gracias, se va a preguntar que, ¿por qué es el incremento del colesterol? ¿Sí? O también los triglicéridos, porque también aumenta el triglicéridos. Nosotros, este tipo de grasa, se podría decir que es un aceite, pero es transformado clínicamente a hacerlo sólido. Lo que es la magallina, lo que es la manteca vegetal, ¿sí? Que son cosas sólidas. Lo utilizan mucho para lo que es panadería, para lo que es las preparaciones también con espagueti, ¿no? Preparación a los dulces, a los helados, a lo que es la mayonesa sin colesterol, a lo que son sustitutos de crema. Bueno, lo pueden encontrar en donde uno quiera. Sí, ahí se ponen mucha atención porque luego no está de uso. A ver, fíjate, es muy chistoso porque estas moléculas que están transformadas químicamente se parecen muchísimo a la molécula del colesterol. Lo cual es más, es todavía más densa lo que hace que las arterias empiecen a atorar en el sistema, ¿sí? No hay una buena circulación. Cuando una grasa requiere de más temperatura para hacerse líquida, entonces a nuestro cuerpo le hace daño. Por ejemplo, lo que son todas las grasas animales, se considera lo que son...